que tal amigos de cable info en este pequeño video les voy a mostrar como cualquiera con acceso a internet, una computadora o un smartphone puede revisar si ya en su zona o en su colonia ya hay fibra de megacable megacable ha publicado un mapa como el google maps donde podemos revisar nosotros mismos si ya por nuestra zona o colonia ya hay fibra para no hacerla tan larga nos vamos a ir a un punto donde ustedes gusten de aquí en este caso van a revisar donde ustedes viven yo voy a empezar por guadalajara porque ya que megacable la matriz está en guadalajara vamos a acercarnos guadalajara aquí está guadalajara vamos a número centro de guadalajara por aquí y como pueden ustedes ver todas estas líneas azulitas por las calles esto ya quiere decir que ya hay fibra en todas estas esta es la fibra de megacable no son marcas de google maps todas estas azulitas por aquí es cableado de megacable acá en este parque aquí hay una ruta aquí hay megacable aquí todo esto todo esto es la fibra de megacable me voy a ir un poco más hacia este lado como ustedes pueden ver aquí todo esto es la fibra de megacable entonces si tú ya miras esto en tu domicilio quiere decir que ya hay fibra de megacable muy independiente si vas a ver en el poste cajitas de un color o de otro si tú ya miras que ya en tu colonia ya está esto así quiere decir que ya hay fibra de megacable ya la puedes contratar me voy a ir un poco hacia atrás eso es lo que es en guadalajara como les digo es una partecita guadalajara es grande ahora nos vamos acá en el municipio de Zapopan aquí y como pueden ver aquí la diferencia todo esto de aquí no hay fibra todavía la fibra llega hasta aquí de este lado ustedes se fijan aquí todo esto no hay fibra aquí no hay fibra por eso se los quería mostrar la diferencia entre uno y otro en este caso aquí toda esta parte de aquí Zapopan no hay me voy a ir más atrás ahora me voy a ir este un poco más hacia atrás perdón aquí a San Pedro Tlaquepaque aquí un dato curioso aquí si hay fibra miren aquí todo esto todas estas líneas aquí en el municipio de San Pedro Tlaquepaque ya hay fibra entonces me voy a ir más hacia atrás y por acá de este lado déjenme ver este lado está Tornalá también el municipio de Tornalá y como pueden ver está lleno de fibra todo esto municipio de Tornalá no sé hasta donde llegue pero pueden ver hay mucha fibra ya está por eso quise mostrarles el área de Guadalajara porque es como les digo está la matriz igual puede escoger otro estado en este caso a ver déjenme ver aquí mismo en Jalisco Tlajumulco de Zúñiga déjenme ver si hay aquí fibra pues unas partes miren si ustedes se fijan todo esto aquí no si hay mucha fibra Tlajumulco de Zúñiga Jalisco a ver vámonos por ejemplo un estado cerca vámonos aquí a Aguascalientes vámonos aquí como pueden ver aquí todavía no hay fibra miren como pueden ver no hay fibra amigos de Aguascalientes si lo pueden verificar no hay fibra aquí aquí en este lado no hay fibra todavía no sé a qué se deba pero aquí no hay fibra entonces vámonos a Zacatecas y aquí hay fibra miren Zacatecas me fui aquí a Zacatecas porque tengo amigos en Zacatecas y me dijeron que si hay fibra y ya con esto ya la corrobore claro yo les creí pero quería ver que tan grande era la extensión de la barque pues de ella miren aquí está y aquí hay fibra bueno amigos para no alargar más el video espero les sirva este video y nos vemos en otro video hasta pronto vamos a ver